¿Cómo se suma la mayor cantidad de puntos? Vamos a encontrar un rival muy duro, muy duro, no un rival fácil, un rival que se cierra muchísimo y apuesta las contras, así que bueno, hay que estar digamos muy atentos para evitar ese tipo de situaciones de juego y tener la paciencia necesaria para aprovechar sobre todo el juego por banda porque acumula mucha gente en el medio. ¿Imaginas un partido en ese sentido por ahí similar a los planteos que hizo Belgrano, a Martín y San Juan, equipos que por ahí se cierran y salen rápido de contra? Sí, como el boys, como el boys, dos líneas muy juntas sobre todo, como el boys, dos líneas muy juntas y apostando a salidas rápidas, con Rosales, con Barrales y con los dos extremos que son Tonetti y Velasquez, ¿no? Eso es lo que suelen hacer, agruparse muy cerquita del área para que no entren pases entre líneas y poder salir a la contra. Y un equipo que también tiene buena altura, ¿no? En el juego aéreo. Es una de las actitudes de ellos de juego parado también, de la balón parado. Hablabas del tema de las bandas, ¿va a ser importante y vas a mantener a Regueiro y a Romero por afuera? Sí, sí, precisamente por lo que acabo de marcar, el hecho de ser necesario atacar por banda con dos extremos como ellos rápidos y que pueden armar un desequilibrio en uno contra uno o en dos contra dos por banda es importante. En la lista de concentrados se sumó Bragui que ya está recuperado, lo tenés en cuenta para mañana, vas a jugar desde el arranque. Sí, lo voy a tener en cuenta, sí. Confirmate el equipo entonces. Confirmate el equipo entonces. ¿Podemos saberlo? Los mismos. Con Bragui y a Fuera Izquierdo. Fuera Izquierdo, sí. Ajá, perfecto. Mañana se da quizá una situación particular que solamente pueden venir los socios de Lanús por lo que ocurrió en el partido con el Bois. ¿Cómo tomás esto? ¿Es una lástima por ahí que puedan venir menos hinchas en ese sentido? Es una lástima, la verdad que sí. La verdad que es una lástima, sobre todo con todo lo que pasó. Pero bueno, sí ayuda a la seguridad de que se puedan disfrutar el espectáculo. Pero bueno, ya sea. Gracias.